Si al comienzo del vídeo en mi editorial os comentaba que ya hay cada vez más madridistas dispuestos a relajar, a rebajar, a enfriar el fichaje de Bellingham por el Real Madrid porque parece que tenemos un centro del campo que yo creo que es lo suficientemente competitivo como para construirlo de cara al futuro, de cara al largo plazo, dejadme que os diga que una noticia asalta las portadas de hoy y es que el City estaría dispuesto a poner 170 millones de euros por Bellingham. ¿Queréis que os diga una cosa? Me parece genial porque así nos lo van a poner más fácil todavía a los madridistas. Sinceramente creo que el Real Madrid, si es verdad que el City quiere poner 170 kilos por Bellingham, se lo damos, ¿vale? Cededlo, o sea, ni lo penséis, ni por un minuto 150 kilos, 100 kilos, 120, lo que sea, te ahorras en el banco y automáticamente te lanzas a por el jugador que necesitas. Llámese Mbappé, llámese Haaland, llámese como se llame. Pero evidentemente traer a Bellingham pagando un sobreprecio por un jugador para el que ya tenemos en la posición que él se desempeña, lógicamente no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido y me parecería un movimiento muy pueril e infantil. Porque si todavía me hablas de Chua Meni, de Camavinga, que vinieron por 80 kilos, a un centro del campo del Real Madrid que tenía a Casemiro, Modric y Kroos en la trintena, en el horizonte, o incluso pasando de lejos la trintena, pues me parecían los fichajes más correctos que se podían hacer para rejuvenecer esa línea. Pero a día de hoy, con Valverde, con Camavinga, con Chua Meni, con Ceballos, con un montón de centrocampistas que todavía te van a dar unos cuantos, bueno, unos cuantos no, que tienen toda la carrera por delante más, lo que todavía te pueda dejar Modric y Kroos, personalmente creo que no tiene ningún sentido gastarte más de 100 millones por Jude Bellingham y lógicamente esta noticia, como digo, del Manchester City que quiere poner toda esa pasta, para mí, personalmente creo que es una bendición y creo que viene a facilitar mucho las cosas al Real Madrid y a Florentino Pérez para que no nos hagamos líos y directamente digamos, ¿queréis poner esa pasta? Adelante, Bellingham, todo para vosotros, nosotros tenemos otra hoja de ruta completamente diferente.